Bueno, señores, se acabó el juego. Piedra, papel o tijera apresaron a Hugo Vera en la prensa lo vi anoche. También dejan preso a Jochi y lo agarraron jaque mate. Dije, Jochi, pasa por aquí que nada más hay para interrogarte. Todo por aquel desastre que ustedes recordarán con la empresa Transcore Latam. Los números que no dan y la gota que derramó el vaso en el Distrito Nacional, el apagón de los semáforos. Relacionado a este caso, siete son los apresados. Calle arriba y calle abajo, mucho asustados están. Lo que saben de este contrato cuando Hugo estaba en Entran. Guillermo Gómez, el papá de Jochi, el involucrado, se escuchó un poco quillado y de acuerdo a lo que él dijo. La culpa de que su hijo ahora mismo se encuentre allí, solamente es responsable el director de la DNI. La orden que ha dado Luis para ser ejecutada una deportación masiva hasta 10 mil haitianos por semana. Esta orden ya tomada desde cuando fue emitida es una de las siete medidas que se decidió tomar buscando mejorar el problema de la migración irregular. El juicio preliminar de la operación Calamar fue aplazado una vez más por el cuarto buscado de instrucción. Y explicando la razón para que todo el mundo se entere, la fecha fue reprogramada para 18 de noviembre. Otro que puede extenderse es aquel caso Antipulpo. No lo condeno ni lo culpo, dicen en el tribunal. Se acaban de incorporar nuevas pruebas por la defensa. Según yo leí en la prensa, este caso va pa' enero, es decir que los acusados van a celebrar año nuevo. Y sin traba pasó el proyecto el PRM a unanimidad declarando la necesidad de la reforma constitucional. Algunos diputados lo vieron mal y decidieron no votar, pero el PRM es la mayoría y lo tuvieron que aceptar. ¿Eso está bien o está mal? Es una pregunta curiosa mía. ¿Favorece que en el Congreso el gobierno tenga la mayoría? ¿Favorece que en el Congreso el gobierno tenga la mayoría?